En la cadena SER, hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Parece que sí, le pasan factura al Partido Popular los pactos con Vox en más de un centenar de ayuntamientos y en las comunidades autónomas en los que les necesita para gobernar, como es el caso de Valencia, de Extremadura, de Baleares o de Aragón. La encuesta de 40DB para la SER y el país que les estamos ofreciendo esta mañana aleja a la coalición de derecha y ultraderecha, PP y Vox, de la mayoría absoluta y el PSOE a corta distancias con los populares que eso sí seguirían ganando las elecciones. Hay más letra pequeña interesante en esta encuesta, no ya solo la intención de voto, como que el tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz gana en todas las cualidades de liderazgo, como que la mayoría de los encuestados reconoce en Vox a la extrema derecha y reconoce su negacionismo en asuntos como la violencia machista o la crisis climática y a 6 de cada 10 entrevistados les preocupa una hipotética entrada de los de Abascal en el gobierno de la nación. Insisto, es interesante lo que hay detrás de los números porque esta es la conversación precisamente que intenta evitar el Partido Popular. Sí, parece que los pactos con Vox le pasan factura al Partido Popular y es muy probable que esta factura sea todavía mayor por la gestión que está haciendo Feijóo de los acuerdos. Hablando primero de autonomía de los presidentes autonómicos para hacer lo que consideren, pero interviniendo de manera explícita cuando alguno de estos presidentes no hace lo que Génova, o sea Feijóo, quiere que haga. Y el caso de Extremadura es el paradigma. Así que ya está claro que el PP va a echar mano de Vox allí donde le necesite y si este allí es Moncloa ya sabemos que va a haber ministerios gestionados por la ultraderecha. No hace falta que Fijó dé más vueltas para intentar esquivar una pregunta de la que ya tenemos la respuesta. Como también vamos teniendo ya respuesta sobre su idea de derogación del sanchismo, que al final parece que va quedándose en nada. El jueves ya dijo que la reforma laboral del gobierno progresista de coalición es sustancialmente buena, una cosa que no va a derogar, pero es que gracias a una entrevista en el Financial Times también sabemos que hay más cosas impulsadas por el actual gobierno que se quedan, como los impuestos a la banca y a las eléctricas. Habrá modificaciones, dice Feijóo, no es el modelo adecuado, pero habrá que hablar con las energéticas y con los bancos sobre cómo podemos pedir su solidaridad y aportes para reducir la deuda y el déficit público, añade. O sea que con algún retoque, pero la banca y las eléctricas tendrán que seguir pagando. Y así poco a poco vamos descubriendo el programa del Partido Popular y sus alianzas. Parece que se va a quedar con cosas importantes de lo que él llama sanchismo y las gestionará si le dan los números con la ultraderecha en el gobierno. Y es bueno que se vayan aclarando el panorama antes de las elecciones. Ángeles Barceló.